Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Antavo y hoy estamos en un nuevo episodio de Cazando Mitos en Fortnite, la serie más apoyada en el canal. Ya era hora de subir un nuevo episodio de esta serie porque no la he subido en varias semanas, así que nada, espero que si les gusta este episodio dejen su like, se suscriban si no lo están y activen la campanita para estar al tanto de todos mis videos, así que vamos con el primer mito del día de hoy. El primer mito del día de hoy consiste en que si se puede desviar un cohete teledirigido con una granada de impulso, este mito es bastante curioso porque yo pensaba que no era posible esto ya que me parecía algo un poco ilógico, como verán en las distintas perspectivas lo probamos varias veces y como ven si se desvía es algo bastante curioso e interesante, me gustó mucho que sea así ya que es algo que te puede salvar del cohete ya que en mi opinión estaba muy chetado, pero ya sabes que si te viene un cohete teledirigido puedes lanzar una granada de impulso y lo desvías así de fácil. Así que este mito queda demostrado que sí es verdadero y vamos con el siguiente mito. El siguiente mito consiste en que pasa si lanzas una granada de impulso cuando saltas sobre una lanzadera. Esto es algo bastante raro ya que no llegué a una conclusión muy definida porque como verán hicimos varias pruebas, mis compañeros también lo intentaron, pero ellos no lograron hacer que coincida la granada justo cuando van a saltar. Como ven ellos lanzaron y la granada hizo efecto poco después así que no sucedió nada. Y como verán cuando hago que coincida el efecto de la granada con la lanzadera se buguea bastante y es como que no se abre el paracaídas, o sea hace el efecto de la lanzadera pero al final no se abre el paracaídas o el paraguas como lo quieran decir. Entonces es un bug que te mata prácticamente como verán en el segundo intento o el tercero no me acuerdo, prácticamente no se me abrió el paraguas y morí. Entonces como ven eso es lo que sucede cuando lanzas una granada de impulso sobre una lanzadera y lo utilizas. Se buguea y prácticamente no se te abre el paraguas entonces este mito queda demostrado. No es ni verdadero ni falso ya que no es una pregunta afirmativa así que vamos con el último mito del día de hoy. En último lugar tenemos un mito que seguramente la mayoría de ustedes alguna vez se preguntó si se puede destruir el autobús de Ford cuando está en el aire. Esto es algo bastante curioso que me surgió la duda cuando vi un video en YouTube que lo pondré a continuación y pondré los créditos para el YouTuber que lo subió en el que él supuestamente lograba destruir el bug o sea se ve en el clip que él con un lanzacohetes en el modo de explosivos lo destruía y le daban como 10 kilos o no me acuerdo cuántas. Entonces se me hizo curioso yo creí que era verdad así que como ahorita está el modo este de alto de explosivos versión 2 lo intenté pero llegué a la conclusión de que ese video es un montaje no es real ya que como verán hice lo mismo prácticamente caí en el mismo lugar en la prisión ni bien hubo la oportunidad pero el bus está demasiado lejos como para que llegue el cohete o sea es prácticamente imposible a mi parecer que un cohete a la velocidad que va y a la velocidad que va el bus lo alcance así que queda demostrado que este mito es falso el video en el que supuestamente lo consigue ese YouTuber es un montaje en mi opinión porque como vieron intenté varias veces y no es posible en mi opinión destruir el bus de Fortnite no sé si el cohete lo destruirá pero en sí no es posible que el cohete llegue al bus ya que no te da tiempo prácticamente a caer equiparte el cohete y apuntar y disparar así que nada este ha sido el episodio de hoy de cazando mitos espero que les haya gustado y que me dejen obviamente más mitos en los comentarios que sean interesantes por favor para que yo los haga y les dé crédito así que nada más no se olviden de suscribir si no le están activar la campanita para estar al tanto de los videos que o si no YouTube no les notifica de los videos y pues nada más nos vemos en el siguiente video adiós